Soto Soto, bienvenido a José Colombia, una pelea espectacular de tu a tu, una pelea de título mundial Marcos muchas gracias, Marcos muchas gracias la verdad desde un principio dije que iba a competir como si fuera una pelea de título del mundo para mi gente de Cangalete y 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 decisión soy yo, pues yo ni soy juez, ni soy árbitro ni nada, lo tiraron dos veces pienso que Soto me demostró su prioridad en toda la pelea y el hermano de Pablo Carrillo me agredió ya lo tienen detenido, voy a presentar la denuncia respectiva y pienso que esto en el boxeo no puede pasar no puede pasar y él va a tener que responder por esto y yo pido que lo suspendan, inclusive al boxeador voy a pedir que lo suspendan, porque eso no puede suceder ¿pero qué es lo que te reclamaba Carrillo? que yo le había robado la pelea o sea, yo pienso que todo el que ve la pelea en el ring puede ver claramente quién ganó la pelea ahora, el que menos tengo de ver soy yo, pues yo no puntúo, yo no ni siquiera me acerco a la mesa técnica para que no haya ningún inconveniente al respecto esto no debe suceder muchas gracias